Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy Pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un teteo Get out to my girl, my girl! Stab it on the bed with the Xenery Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mola, dile como es Toquiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me canta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Le tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo el cachete como si fuera